Bueno chicos, antes de empezar el vídeo os quiero decir una cosa. Hace un año empezamos a hacer vídeos y lo hice para promocionar el enduro y ayudarlo, ayudar al deporte del off-road porque a mí me había dado muchas cosas. Pero no me había dado una cosa que me ha pasado hace poco gracias a los vídeos. Digamos que yo antes solamente me dedicaba a competir y ahora me dedico a competir y a transmitir mi vida un poco con respecto al enduro y ayudar a la gente que practica enduro y deporte del off-road. Y este fin de semana me habéis devuelto una cosa vosotros a mí que ha sido todo el apoyo que he recibido antes de la carrera que simplemente ha sido brutal. O sea, mogollón de mensajes de ánimo, de apoyo y bueno, cada vez se suscribe más gente al canal que ya somos casi 60.000 y sinceramente es brutal y solamente os quiero decir que muchísimas gracias. Y nada, dicho esto ya podemos seguir con el vídeo. Bueno chicos, como ya sabéis, ayer se celebró la primera carrera del Mundial de Super Enduro y pensaba que no la iba a poder grabar, pero... Pude grabar todo el transcurso del día y cómo la vivimos desde dentro, pero antes de contaroslo os quiero explicar cómo funciona exactamente la carrera. Para los que ya os lo sepáis podéis avanzar hasta el minuto. Bueno, la carrera se divide a grandes rasgos en dos partes, las clasificatorias y las finales. Estas a su vez se dividen en tres partes, los entrenos libres, los entrenos cronometrados y los entrenos cronometrados para elegir la parrilla de salida. En los entrenos libres tienes 6 minutos para probar la pista y tantearla, en los entrenos cronometrados tienes 8 minutos para hacer una vuelta rápida y clasificarte. Solo se clasifican los 10 mejores tiempos, entonces ahí hay que dar el extra. Y luego en los terceros de cronometrados para la parrilla tienes otros 8 minutos para elegir un lugar en la parrilla bueno. Después de esto vienen las tres finales, las cuales se suma cada resultado para el resultado final. Dicho esto, que empiece el día de la carrera. Buenos días chicos, estamos en el hotel, nos acabamos de despertar y estoy un poco constipado. No es el día ideal para constiparse la verdad. Y lo peor de todo es que tosiendo me ha dado un tirón en la espalda. Pero bueno, vámonos para allá, que empieza el día de... La compañía ABC Communication es muy feliz de bienvenernos a todos. Junior, Grupo A está ya en la mesa. Ya hemos acabado el briefing. Buah, qué calor hacía ahí dentro. Madre mía, pero bueno, ya está. Y nos vamos a por la moto, a cambiarnos, que empiezan los entrenos libres. Bueno chicos, están dejando el Matrix como una autopista. Esto sí que no me parece bien, sinceramente. Porque si se supone que es súper enduro, es súper enduro, no una autopista. Y el Matrix, porque sea difícil, no lo tienen que poner más fácil. No, es más fácil una vez que ponerlo más fácil y otra cosa es esto. Pero... Pro plano. No, es más fácil. Bueno chicos, ya hemos hecho los libres, ha ido bastante bien. El circuito es bastante complicado. La tierra está muy blanda y te quedas como pegado y es súper exigente físicamente. Pero ha ido bastante bien. Creo que lo he hecho bien y ahora vienen los cronometrados a ver qué tal se nos dan. Vale, ahora venía el punto más crítico. El punto en el que teníamos que hacer el mejor tiempo para poder clasificarnos, para poder pasar a las finales. ¡Suscríbete al canal! Al final tercero ha llegado a uno que ha hecho el tiempo mejor, pero estamos dentro. Pura gestión. Pura gestión chicos, tercero al final. Se ha dado bien, he ido de menos a más. He empezado poco a poco y he bajado creo que 6 segundos mi vuelta rápida. Y bastante bien. No es lo que mejor se me dan los cronometrados, pero en la carrera se me va a dar bastante bien porque no fallo. Voy a ir martillo pilón. Así que pura crema. Bueno chicos, ya han sido los cronometrados para la parrilla. He hecho el octavo mejor tiempo. No he conseguido darme una vuelta bien. Me he encontrado doblados todo el rato. Pero bueno, ahora vienen las carreras que es algo realmente importante. Y a ver qué tal se nos dan. La faena es que por unas milésimas de segundo no me clasifique entre los 7 primeros que salían en la primera parrilla de salida. Y la verdad que salir en segunda fila fue una masacre. Estamos aquí antes de salir a la primera carrera y los nervios se palpan en el ambiente, la verdad. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Desearme suerte. Desearme suerte. No obstante, pese a esto conseguí remontar mucho, 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 mucho. Conseguí pasar a muchos pilotos y la verdad que se me dio bastante bien la primera manzana. No obstante, pese a esto. No obstante, pese a esto. No obstante, pese a esto. ¡Gracias! Bueno chicos, ya ha acabado la primera final He quedado séptimo A priori podría parecer algo malo, pero que va He salido y me han tirado la salida Y me he quedado último con un rato Y he remontado hasta el séptimo haciendo un carrerón Estoy contentísimo Ahora vais a ver la diferencia de salir en primera parrilla Porque la segunda final se hace con parrilla invertida Y los que están en la segunda parrilla En las otras dos mangas salen en la primera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Ya soy otro hombre Y en la tercera manga sinceramente ya no podía con mi vida y el cansancio me hizo cometer algunos errores en la tercera manga lece el ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, ya hemos acabado la carrera. La tercera manga no me ha ido muy bien, sinceramente la he ligado un poquito, iba reventado ya. Y he quedado décimo en la general, pero lo que cuenta son las mangas individuales. Ya ha habido una que he hecho cuarto, la segunda, así que son trece puntos que sumamos. Luego se descuentan los peores resultados, creo que dos. Y bueno, el año pasado no me clasifiqué en la primera carrera. Este año he hecho un cuarto puesto en una manga y creo que he hecho de los mejores tiempos por vuelta. Y creo que con cómo hemos llegado al Mundial está muy muy bien, así que nada. Bueno chicos, nos acabamos de despertar el día después de la carrera. Me duele todo, pero en especial me duele la espalda. Tengo por aquí esto rojo, no sé. Pero no me di ningún golpe, es de un tirón que tengo. Y guau, estoy chunguísimo. Pero bueno, ahora toca la segunda parte de la carrera, que es volver a casa. 3000 kilómetros en furgoneta. Y nada, vamos para allá. Chicos, eso ha sido como hemos vivido la primera carrera. Y si no valorase las cosas, os diría que no estoy contento con el resultado. Pero como sé lo mucho que ha costado llegar hasta aquí, os solo os puedo decir que estoy contentísimo. Y que esto solo ha hecho nada más que empezar. Y nada, weis. Os dejo que tenemos que seguir con el viaje. Y ya estamos por... ¿Por dónde estamos? Pues no sé, la verdad. Por Alemania, yo creo. Debe ser. Welkommen, ponía. Welkommen. Es alemán, ¿no? Ya estamos por Alemania, por las deducciones del Welkommen en nuestra aventura. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.